bueno muy bien yo voy a empezar este vídeo desde este mall para que usted vea por qué me confundido yo con el tema de dubai más allá que una confusión es una realidad señores recuerde usted que yo he estado dos veces en dubai gracias a mi trabajo en barcos de crucero y hay una similitud no lo voy a decir que es igualito no sé que es verdad recuerde usted que dubai es incomparable o como dirían mexicanos que yo conozco dice como dubai no hay dos muy bien señores entonces yo le voy a empezar esta caminata por esta zona que creo yo es la que concentra mayor cantidad de edificios de hecho se pasó estos 13 no me equivoco ya son rascacielos no donde inclusive ya puede ver más gente caminando más gente andando por acá bueno acá se parece tu valla es un ataque y es totalmente dubai sobre todo por los las palmeras y los rascacielos no hay perdón este molde que acabamos de filmar es el mall fashion perdón fashion si fashion drive no que yo por supuesto también hecho su vídeo y lo puede ver en este canal es como un cruce si no me equivoco no quiero porque no sé mucho las calles está la que llevas con celos no es dos calles yo no conozco mucho disculpe usted yo estoy de paso y no me informo muchos de los ahí están construyendo un edificio muchos de los seguidores así que no están de acuerdo con una de las cosas que yo digo que es lo más normal es lo más común dicen roberto infórmate infórmate buenos señores esto lo que me falta informarme pero recuerde que yo soy viajero y yo hago estos vídeos mientras recorro y paseo los lugares y es más importante para mi entendimiento de las cosas lo que yo le muestro como fotógrafo que lo que yo digo recuerde que soy fotógrafo soy un aventado al momento de hablar pero bueno esa es parte de mi personalidad vamos a empezar a filmar esta calle esta avenida hay un hotel hay la torre metropolitano hotel y aparte es de este hotelito safi que yo voy a tratar de entrar voy a tratar de entrar a todos los lugares que pueda vamos a ver cómo me va al molde entre no hay ningún problema de hecho empecé ahí porque ya filmé hace unos días y ahora el sol lo tengo pero totalmente en contra del otro lado no lo va a ver usted para un poquito conocer el interior de estos lugares porque ahí es donde está lo chévere ahí no está lo bonito no a ver acá ya se fue el sol del otro lado ahí está ahora si se puede mostrar un poquito más ahí está la continuación del mall son dos moles uno es el fashion mall perdón el fashion drive y después está el plaza fiesta san agustín ambos están interconectados son diferentes pero uno puede pasar de uno a otro y casi casi no se da cuenta no esos dos moles esos dos vídeos están en este canal así que usted los puede ver yo ya no tengo por qué volver a entrar de noche es el estacionamiento si no me equivoco o parte del mall que estaba bien chévere bien bacán se utiliza mucho para venir en las noches de juerga de fiesta de comida mucha gente viene a estos moles con esa intención con una vista súper súper bacán ya lo puedo ver lo que voy a hacer en este momento es tratar de entrar primero a este safi que es una hotel lo dice royal luxury hotels se imagina si usted royal y luxury qué tal mezcla vamos a ver cómo me resulta continuamos muy bien señores entonces estamos adentro del hotel ahí está mire usted qué chévere la vista acá es un hotel que dice llamar que dice ser royal luxury este ultra pituco ultra lujoso no ahí está en plena ciudad entre en el centro de san pedro garza garcía bueno qué bonito acá los zapitos llegamos a firmar por supuesto yo voy a poder filmar solamente las partes digamos áreas comunes no no le voy a poder filmar yo las habitaciones porque probablemente tendría que quitarme un riñón para pagar una de las habitaciones ahí está su jim vamos a enterar el hotelito yo debería usar mascarilla acá su ciendita su shopping a esta bonita recepción que es la área más chévere ya que hay un restaurante citó el costado no hay un biombo precioso uno puede venir acá por supuesto almorzar no necesariamente tiene que ser hola no solamente ser huésped está el bonito restaurante con su musiquita y un piano ahí es en pleno centro se puede ahí mira una foto para que pueda ver usted más o menos la ubicación al parecer el buffet pero bueno no ya lo veo operativo el buffet y hay gente del hotel ahí comiendo y el buffet debe ser el desayuno los buffets por lo general son del desayuno gracias muchas gracias una gente muy amable muy atenta claro ya saben lo que es la industria del turismo bueno ahí está safi royal luxury hotels sus bañitos y ahí muy bien salimos el hotel no está saque usted sus propias conclusiones si usted cree que es royal luxury pero bueno es un poquito el estilo ahí está celebre su cumpleaños gratis en safi eso bien bien royal luxury no cuando te ofrecen algo gratis es bien royal luxury yo creo que es más bien mochilero style yo me identifico más con lo gratis más que la realeza no es que lo ande buscando cosas gratis la realeza ya de por sí vive gratis ahora vamos a seguir andando acá caminando aquí hay un metropolitan center acá si no me equivoco es un como centro gastronómico no hay muchas comiditas muchos restaurantes citos a mí el que me llama la atención mucho difícil acá por la estética por la forma es el safi pero no el hotel de la realeza lujosa sino el hotel convencional y que saca el costado eso se me llama la atención vamos a verlo acá está esto es el metropolitan sonora prime yo soy muy mexicano cremas y bistro montpari no es todo como una especie de humor una placita como le dicen aquí pero principalmente de comida no esta zona pues está llena de edificios donde son principalmente hoteles no hoteles donde vienen los miles de empresarios latinoamericanos europeos norteamericanos y mundiales a hacer negocios en ahí están las coleguitas en primera fila las coleguitas que vienen a este haya de hacer negocios en monterrey entonces un día comen el restaurante del hotel pero otros días tienen que venir a comer a diferentes restaurantes y acá está pues cerca no ese es un poquito el poquito la justificación vamos a decir de estos estos shopping que no es para comprar moda no es para comprar ropa sino es para venir a comer no se llama es en particular se llama metropolitan center que creo que podemos darnos una vuelta también acá que va acá en comenzar los edificios de atrás podemos dar una miradita podemos chequear adentro todas las personas que hacen acá pues son personas que vienen por el tema de los negocios hacer negocios acá ahí está metropolitan center ahí hay un tema del bbva más que nada conmigo restaurantes y por supuesto también debe tener acceso a los otros edificios el gran cru mira todo qué son de gran cru pues cinco es ceviche en en la polinesia francesa al ceviche le dicen yo estoy sin mascarilla el ceviche le dicen pasan cru porque recuerda usted señores que el ceviche no es exclusivo de ningún país así como el vino y la cerveza tampoco bueno mira que el carrazo que es un roll royce no que es más de decoración pero yo no lo sé a esta año también hay tierra hay también cosas de alfombras no que es más mira que lo que las alfombras me parece que estuvieran rotas hubieran este que loco hoy no me gusta hola gracias estas alfombras así son o están deterioradas pero que antes o después de la guerra de irak pero antes o después de la guerra de irak de irán o de irán perdón antes o después del como se ha visto del musulmanismo de la invasión conservadora de irán qué loco qué curioso bueno una época te acuerdas que se puso de moda los jeans rotos y la gente de algo así debe ser que es curioso claro para que sea claro claro qué loco y una pregunta suelta disculpa qué valen estas alfombras 20 mil pesos tiene ser mil dólares más o menos mil dólares ya son caras pero no hiper caras y está por ejemplo qué vale y esto sabe que parece que me olvidé pinté mi sala me olvidé sacar la alfombra y quedó todo con la pintura listo gracias chao chao mira tú la bueno así bueno tú también y yo también hemos usado jeans rotos y nos hemos sentido que estábamos en la última moda yo también mi juventud ahora también a un jean roto se ve chévere no te supongo que ese es un poco un poco la idea vamos a decir bonito mol esto es un mol esto es como un placita creo que le llaman aquí en méxico no hay mira por supuesto como corresponde un octo hasta que los ojos están pero hasta en la sopa los ojos parece aguacate hasta en la sopa te lo vas a encontrar en méxico a ver señores mira que hay ropa de para piscinas para el mar las salidas de baño vamos a ver continuamos y mira qué curioso acá no está acompañando la conocía y de epic cinemas hay una cadena de cines mira tú distinta que todos son conocidos con su maderita con su asunto mira tú qué curioso no conocía una preguntita esta cadena de cines epic cinemas es local de monterrey no tiene nada que ver con nosotros y existen otros estados están empezando claro que sí muy bien listo muchas gracias en monterrey empiezan muchos negocios porque la gente pues ya tiene la cultura del emprendimiento de pronto usted en su ciudad en la república mexicana y o en cualquier parte de nante en américa va a ver epic cinemas está muy bueno así nacen las buenas ideas así nacen la competencia y el verdad mayor beneficiado de todo eso es usted el consumidor entonces ahora estamos en el tercer piso y aquí hay una terracita donde se puede ver una bonita vista de la zona que es donde hemos estado abajo no ahí está una bonita vista que lo más probable es que cada vez se vean más edificios más construcciones más desarrollo inmobiliario mejor calidad de vida para nosotros los seres humanos continuamos muy bien entonces y qué significa zafi que el mexicano son de medio oriente por el estilo el estilo de la torre totalmente medio oriente y cuántos pisos hay 40 y claro que sí y la piscina es en el 15 en el piso 15 está la piscina está el restaurante está el gimnasio también el restaurante claro gracias gracias pero amable muchas gracias y bonito hoy la vista es de monterrey claro así ya sí precioso súper bonito escúchame acá puede ni cualquier persona a comer no les hacer huéspedes claro 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 que sí mire para acá ahí está la otra vista esta avenida como se llamaba o lazaro cárdenas perdón ahí está la avenida lazaro cárdenas y aquí el almuerzo suefa la carta o por bufete el jueves viernes sábado domingo es el bufete en la mañana el desayuno el resto de los días claro no tú eres del norte por tu acento instantáneamente te saca salimos y gusta aquí claro que sí regia totalmente regia esto en esta área lo que es aquella mire si ve hay unas mesas se renta a veces para zonas románticas es ni pedidas de mano pedidas de mano claro claro y este y entrega de niños y todo esto claro que bueno mire claro decoración claro 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 le ponen luces entonces si ahorita se ve hermosa en la noche se ve demorable la noche es mucho mejor claro super bacal escúchame y quién hacen la cosa de media oriente creo que son los propietarios de Dubai ellos son ellos viven aquí tienen años no sé si conoció el otro hotel si el que sale del costado claro y tienen otro hotel en el centro y también aquí es el centro comercial metropolita que también es de ellos claro son inversionistas por supuesto y gracias a la apertura de México están acá porque no creo que van a ir a invertir a Venezuela o a Cuba difícil estos edificios también son torre 1, torre 2 son departamentos en renta y en venta si gustan vamos a ver aquí quiero mostrarle una hermosa habitapista que está de este lado gracias entonces ahora estamos en el área de la piscina la piscina es de este lado y esta es una habitapista tiene vista panorámica para trotar y para caminar para venir a pasar aquí la tarde bueno qué bonito por supuesto con su bonita vista ahí está hay que retirar todos tienen el acento del norte ya lo estoy identificando ahí está muy bien roof garden se llama ese sitio todos el señor usted es del norte porque habla con acento del norte me gusta mucho dicho se me pasa me parece súper bonito súper chévere ahí está mira acá está la piscina vamos a ver avanzamos por acá ahora es invierno pero la piscina es que hace calor no parece invierno hoy hoy mañana quién sabe no claro ya claro cambia bastante el clima ahí está la piscina la piscinaza con su catarata el sol no ayuda mucho mira usted la piscina con tremenda vista claro ahí está y cuándo es la época que más gente viene acá la temporada alta es todo el año claro porque es empresa claro es una ciudad no por el clima sino por su negocio pues claro 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 uy casi me caigo mira qué bonito eso claro cuando es de negocios es todo el año no hay temporada claro en todo el año muchísimas gracias súper buena onda y ella me ha dicho no yo lo acompaño yo lo llevo por favor imagínese usted multiplícate y acapara todos los negocios comerciales que yo quiero filmar y me dice no no se puede pide permiso vamos a decir tú vas a decir continuamos señalos por allá dice ¿cómo vas a decir? vas a decir continuamos tú salita continuamos hay que 1, 2 y muy bien esta es la recepción del hotel miren qué bonita la madera todo muy digital todo muy moderno es súper medio oriente a la devoración yo se lo digo porque es súper súper medio oriente ¿no? seguro que las últimas habitaciones pues son las suites caballero el señor no quiere salir a la cámara gracias ahí está está muy chévere el hotel ahí está Zafi Metropolitan Hotel un hotel inversiones extranjeras en Monterrey muchas gracias ¿no? súper bonito el hotel súper buena ubicación tiene una ubicación espectacular sin lugar a dudas muy bien entonces nosotros vamos a seguir recorriendo caminando y opinando en San Pedro Garza García en México muy bien entonces vamos a continuar ya la última parte de este video mira las motos no veo tantas motos fíjate tú ahora que veo así hay tiendas de Harley creo que como tres o cuatro tiendas de Harley de hecho hay una tienda Harley Davidson a la salida en camino hacia Santiago enorme gigante pero no he visto tanta moto o sea al menos hoy día que he estado todo el día caminando aquí en San Pedro ¿no? para la cantidad de tiendas que hay no he visto tanto qué curioso eso bueno vamos a ver esto ya lo hemos filmado así que yo creo que es momento más bien de despedir este video si va a haber una iluminación diferente a la que vi hace un ratito es porque entre medio hice la transmisión en vivo en este canal muy bien señores entonces después de haberle filmado un poquito más del mundo un poquito más de Latinoamérica un poquito más de México me despido diciéndole lo que le digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós un poquito más